Me ha pasado una cosa muy fuerte Mmm... Iba a hacer un vídeo hoy ¿No? Y adivinad lo que me ha pasado Se me ha cortado Estaba jugando al Apex Y me he hecho Me he hecho 6 kills ¿Y sabéis que me ha pasado? Que no me he dado cuenta y se me ha parado el vídeo Era una partidaza Una partidaza Y se me ha cortado el vídeo ¿Qué hago chico? ¿Qué hago conmigo? 500 Ay chico Chico Ay chico, 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 chico Mira Aquí tenéis mi amigo Izan Izan, a que Izan, a que A que esto A que me he hecho una partida A la Apex Y me he hecho 6 kills ¿A que sí, Izan? No Es solamente para que digas que sí Porque, bueno, chicos Espero que lo creáis Para que digas que sí, Izan Y que se lo crean Bueno, Izan, a que es verdad Sí Ya está Chicos, ya lo había escuchado Ya lo había escuchado Que sí 58% Para que se me El archivo Que han puesto Un nuevo Izan ¿Qué han puesto en nuevo Izan? ¿Qué han puesto en nuevo Izan? ¿Por qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo? ¿Qué es esta América? A ver, a ver, a ver A ver, chicos Bala, 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 bala Ahora te lo digo 64% 64% 64% 64% No, tú ha empezado antes Yo, en plan, acabo de empezar No Yo, en plan, acabo de hacer la película Mira Chicos, mira 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 No estoy manejando nada Mira ¿Qué decís mi amigo Que no tengo Hortecla de rato? Mira ¿Lo escucháis? Mira Mira ¿Qué decís mi amigo? que es dulce platanetti platanetti chicos mirad lo que han sacado mirad esta la delta es super chula bueno este camuflaje no me gusta mucho me encanta chicos regalármela por favor si alguien que está viendo me tiene pago tres horas por favor no yo quiero la malicia bueno chicos nada nos dan una victoria en plan no pone victoria más detrás pone air royal yo que he ganado ya una no lo estoy haciendo ahora mismo bueno el de el de el de el de el de el de el del ápex y se han dicho que se me había que en plan que no que se me había preparado la cámara no no ¡No! 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 No, si lo rompen no quitan vida ¡Quitan! ¡Mira eso, Iza! ¡Ya llegó a balsa! ¡Dispárale! La voy a disparar aquí, tapita Ah, pero ese ya no tenía, no hubo ese Ah, da igual, pero no quito, no pasa nada ¡Uy, esa va! ¿Qué fue? ¡Ule, ganar yo! ¡No, lo corré, lo corré, lo corré! ¡Iza! ¡Uy, Iza! ¡Iza! ¡Ve a balsa! ¡Corre! ¡Que vayas a balsa! ¡Chicos, mirad ese! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Uh! ¡Estoy perdido, amigo! ¡Estoy perdido! ¡Mirad, chico! ¡Ya te voy a enseñar, ahí está! ¡Ya te voy a ir, si quieres! ¡Que no sé! ¡Es que no veo el enemigo! ¡Es que no veo el enemigo! ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Uh! ¡No sé qué tan guita la guía, rica! ¡Voy a ponerle! ¡Y darle la vuelta, que si no no puedo ir para mí! Seguro, seguro, seguro Y corre, dale al turbo Corre Corre Izan, cógelo por lo que quieras Corre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!